¿Sabías que en Pakistán los árboles tienen más arañas que hojas? En el 2010, en la provincia de Sindh, los árboles se colmaron de millones de arañas que se instalaron y construyeron sus redes, creando un panorama bastante escalofriante. Esto se debe a que en dicha región constantemente sufren las consecuencias de fuertes inundaciones. El problema es que las lluvias inundaron una quinta parte del territorio y sigue habiendo agua en vastas zonas, por lo que los arácnidos debieron adaptarse a las condiciones y rehacer sus vidas en las ramas de los árboles. Y aunque esto sigue siendo un tanto asqueroso, lo que celebra el pueblo pakistaní es que estos algodones gigantes se han convertido en efectivísimas trampas para cazar enormes cantidades de mosquitos, que se habían multiplicado de manera peligrosa con el agua estancada, elevando a niveles alarmantes el riesgo de enfermar de malaria. Pero las arañas lograron mantenerlos a raya, de ahí que los pobladores esperan que las arañas no bajen más de sus nuevos hogares. Aprende esto y mucho más en Pangolin.